Pues mirad, Adri, es un estupendo chico que está intentando adelgazar por todos los medios. Adri, súbete al peso. ¿Cuánto tienes que adelgazar, Adri? Me tengo que dar en 80. ¿Y cuánto pesas? Ahora 124,7. ¿Cuánto se ha adelgazado esta semana? Un kilo y 300. Eso sí que es adelgazar, siguiendo un método estupendo de cerrar un poquito el pico y hacer un poquito de control. Y deporte. Y deporte. El deporte es fundamental. Mira qué guapísimo.